Porque en Muerte Hermoso tenemos más de 100 familias. Y si acá tenemos 240 garrafas este año, porque el año pasado informó el desarrollo social de la localidad que tenía solamente el acceso a 200 garrafas, porque nosotros estuvimos averiguando por el tema de la garrafa social. Fijémonos en realmente el bajo recurso que tenemos. No, nosotros necesitamos por lo menos 1.500 garrafas mensuales acá, mínimo, si queremos garantizar. Hoy en día hay niños en Montermoso, en la colonia 21 de septiembre y en la colonia 2 de abril, que se calefaccionan con plástico, sobre todo en Montermoso. Hay cuatro familias puntualmente. Las garrafas que se entregan a veces son dos bonos donde las promotoras ni siquiera asisten a los lugares donde van. Entonces, esto es fundamental, es básico, que nosotros lo podamos avanzar pronto, porque en invierno tenemos dos meses más, o por lo menos dejarlo garantizado. Esto tendríamos que haberlo trabajado hace varios años ya. Solo en el mes de mayo se recibieron 80 bonos. Y a partir de ahora de este mes se va a recibir 240 por junio, julio y agosto. ¿Cuál es el señor que recibe el desarrollo? ¿Cuál es el señor que recibe el desarrollo? El señor que recibe el desarrollo, no tengo el informe escrito, pero acabo de hablar con la secretaria del área y me manifiesta que por una gestión del intendente lograron aumentar a 240, digamos, el buco de garrafas. No, chicos, no es mínimo. A todos los barrios, cada presidente del barrio tiene los bonos de gas para entregar. Cada presidente del barrio. Bueno, por eso no lo que dice la comunidad. Estos 240 sí los recibe la comunidad. Pero no es lo que dice Cristina. Yo he estado visitando. Bueno, yo también, y también les he llevado bonos de gas. Bueno, no, yo no les he llevado. De estos 240 o más, seguramente se van a mil. Seguramente se van a mil. Claro, pero a la municipalidad... Mil bonos que se entreguen acá en la comunidad, se los puedo garantizar. Pero a mí me gustaría ver esta resolución, que vos la nombrás. A 05 del Ministerio de la Piedad. ¿Por qué el gobierno, por qué se está implementando solamente en la organización capital? ¿Qué entiende? Porque están impulsando para que se llegue a los otros... Esto lo decide el Ministerio... Fue la primera vez que se ha llevado mucho en la calle.